Bueno, aquí os presento la nueva caña de Daiwa Megaforce Big Fish en medida de 2,62 metros con una versión creo que de 80 a 180 gramos, como he dicho es la nueva versión de esta caña Megaforce, si la conocéis, de Daiwa, que es para la pesca de embarcación, viene en dos tragos y es idónea tanto para pescar al vivo como para pescar perfectamente encima de la piedra de la hurta porque es una caña bastante poderosa, muy 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 poderosa las anillas no son de nada de mala, son de muy buena calidad, vienen en pavona en negra, como veis y una caña bastante bonita y de poco peso, y como he dicho, muy muy poderosa y estas son las características de la caña, ¿vale? 260 mide, encerrada mide 134 centímetros y tiene una acción de 80 a 180 gramos, pero os puedo asegurar que tiene más acción una caña bastante poderosa, ¿vale? Pues nada, ya la tenéis disponible aquí en nuestra tienda física del puerto de Santa María, en la nueva tienda del puerto de Santa María y también www.tiendasaldepesca.com www.tiendasaldepesca.com www.tiendasaldepesca.com